En nuestra condición de miembro del Partido Libertad y Refundación Libre, consciente del sacrificio y la prolongada lucha del pueblo hondureño para refundar el país y revertir el golpe de Estado del 28 de junio del 2009, que destruyó la democracia y hundió al país en el mayor descrédito y vergüenza de su historia. Así como a millones de compatriotas en la pobreza y honrando la memoria de nuestros mártires. Ratificamos este acuerdo, nuestro compromiso con la Presidenta Xiomara Castro y su contundente triunfo. Así como la impostercable decisión de resolver la crisis política generada por la integración de la Junta Directiva del Congreso de la República como órgano de dirección del Poder Legislativo y por lo cual asumimos los compromisos siguientes. Primero, reconocer que el Partido Libertad y Refundación Libre nació en las calles, en lucha contra el golpe de Estado y después de 12 años derrotamos la prolongada dictadura que desde su fundación nos hemos regido por principios sociales, democráticos y profundamente humanos. que nuestras diferencias siempre las hemos dirimido pacíficamente en las urnas y en combativos procesos electorales. Y que ha sido nuestra militancia la que libremente ha elegido a las autoridades que hoy acertadamente dirigen nuestra institución política, la Coordinación Nacional, la Coordinación General, las autoridades locales y la Gran Asamblea Nacional. Segundo, reconocer que la Gran Asamblea del Partido realizada el 28 de junio del 2021 autorizó a la Coordinación General para suscribir alianzas políticas, siempre avalando a la Constitución de Mara Castro, quien se alzó con un triunfo histórico, igual que nuestra banca mayoritaria, integrada por 50 diputados. Tercero, que la crisis legislativa solo se puede resolver con un acuerdo libre para el proyecto de la Fundación Nacional. Cuarto, que ideológica y políticamente estamos comprometidos con los principios de tolerancia y transparencia de nuestro partido y el plan de gobierno bicentenario para la refundación del Estado Democrático y Socialista, presentado en campaña de la mano de nuestra Presidenta Xiomara Castro. Por lo tanto, acortamos, número uno, que el Partido Libre es, y seguirá siendo, a través de nuestra clase, su básica diligencia, y el caso político por excelencia, para debatir nuestras ideas y formular la estrategia de lucha, alcanzar y sostener el poder de la nación y el bien común de todos los hondureños y hondureñas. Número dos, que siempre estaremos dispuestos a dialogar y vencer cualquier obstáculo que aparezca en estos tormentosos caminos de la política, antes de volver a dividirnos y que nunca estaremos dispuestos a entregarle a la dictadura el poder político. Que con tanto, como ganado en las calles y en las urnas, y mantendremos a cualquier costo la unidad de nuestro partido y la bancada legislativa por la refundación de Honduras. Número tres, que aunque en un momento no compartimos la estrategia planteada hoy, en base a lo expresado en este acuerdo, estamos dispuestos a respetar la decisión de apoyar al diputado Número de Número para presidir la junta directiva del Congreso Nacional en cumplimiento del mandato del partido de nuestra presidenta. Así, reconocemos que se ha integrado la junta del Congreso Nacional con compañeros del diputado libre y otros partidos, que en nuestra condición de libertad privilegiamos los intereses de la patria y la república sobre cualquier pretensión personal que por genuina que sea por lo que respaldamos dicho acuerdo y la palabra de nuestra presidenta. Número cuatro, manifiesta a través de este acuerdo del diputado Jorge Calix que abro comillas hoy doy un paso al costado por ahora en mis pretensiones políticas y me comprometo a respetar este acuerdo y atender las convocatorias a reuniones de diputados en el hemiciclo legislativo que por respeto al pueblo me sumo como un diputado del partido libre para cumplir mi palabra empeñada en la campaña de apoyar nuestra presidenta Xiomara Castro que de igual manera apoyaré su agenda legislativa y anuncio para que no quede ninguna duda que serán testigos de mi voto en cada proyecto que envíe nuestra presidenta haciendo valer mis convicciones y mi respeto al partido asimismo manifiesto como siempre lo he sostenido a favor de la refundación de Honduras y nunca ha estado en duda mi legítima decisión de demostrar de desmontar la dictadura nacionalista cierro comillas número cinco número cinco manifiesta José Manuel Zelaya Rosales que abro comillas en aras del interés supremo de la patria y la unidad partidaria vanguardia del pueblo que dirige nuestra presidenta Xiomara Castro me comprometo a través de este acuerdo a restituir sus derechos como militantes así como sus cargos dentro de la estructura del partido garantizándoles el retorno a su casa política que los dio a nacer el partido libre en igualdad de condiciones en fe de lo cual junto al coordinador general del partido suscribimos este compromiso a los siete días del mes de febrero del año 2022 Jorge Luis Calix Espinal diputado propietario del congreso nacional José Manuel Zelaya Rosales coordinador general del partido libre y continúa la firma muchas gracias el diputado Ramón Soto hemos escuchado esta conferencia ¿no? qué tal?